A unos 15 kilómetros al este de Villa Ocampo lanzamos la lancha al agua para navegar por algunos arroyos pero principalmente por el ñatiú en busca de Puerto Ocampo. Algunos isleros llevan sus cargamentos de troncos de alisos para sus viviendas. Grandes árboles están en las orillas de los arroyos y en lo alto se desplazan los monos carayá o aullador, siempre emitiendo sus sonoros gritos. Se alimentan de hojas, flores y frutos. El macho es negro, la hembra es valla. Es muy variada la fauna y flora de la región. Según la época del año se ven muchas flores y frutos. Las picanillas o tacuaras forman paredones sobre las islas. El coipo es buen nadador y buceador. Se alimenta de vegetales. La flor de la rosa del río es muy vistosa. Un nido de bollero cuelga en lo alto de una rama. En aguas tranquilas flotan las grandes hojas del irupé. El carpincho o capibara es grande. Es buen nadador. El yacaré anda en aguas quietas. El carpincho o capibara es muy grabbands. En aguas coolas los estall vapores. El carpincho el ese ancho de una red tuetta. Gracias.